En la primera mitad del siglo XIX, el México independiente buscaba sostenerse como república y encontrar su identidad nacional. Una de las vías para hacerlo fue el impulso de una educación pública e impartida por el Estado. Zacatecas, durante el gobierno de Francisco García Salinas, era una entidad progresista que estableció en 1831 una primera parte de su plan general para la enseñanza pública. De este proyecto nació la idea de establecer una casa de estudios en la Villa de Jerez, la cual abrió sus puertas el 5 de noviembre de 1832. La casa de estudios se fundó bajo los principios de igualdad y fraternidad de la Ilustración y recibía alumnos de todos los estratos sociales. Se impartían clases a estudiantes cuyas edades oscilaban entre los 14 y los 22 años. Los más jóvenes eran formados en gramática y filosofía y los mayores en derecho canónico y civil. En 1837 fue trasladada a la capital zacatecana, al edificio del antiguo colegio de San Luis Gonzaga, donde recibió el nombre de Instituto Literario de Zacatecas. En 1885 se transformó en Instituto Científico y Literario de Zacatecas y a partir de 1920 se le denominó Instituto de Ciencias de Zacatecas. En 1959 se convirtió en el Instituto de Ciencias Autónomo de Zacatecas y para 1968 adquirió su actual denominación, Universidad Autónoma de Zacatecas. A 190 años de su fundación, la UAS conserva en su esencia los ideales que le dieron forma, los de igualdad, libertad, solidaridad y progreso y se sostiene firme como la casa de estudios más importante de Zacatecas.